Hola que tal familia bonita, bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana y mis bellezas hoy me las traje a Coppel. Muchas de ustedes me pidieron que les enseñara las cocinetas, las cocinas integrales de Coppel y bueno lo prometido es deuda. Ya saben que yo mientras pueda hacerlo lo voy a hacer y me las traje a Coppel. Les empiezo a mostrar esta cocina integral o esta cocineta porque es muy pequeña chicas, son para lugares pequeños, para lugares que no tienen tanto espacio, pero quieren tener una cocineta bonita. Bueno, aquí está, aquí está esta cocineta, vean los, el color, vean este modelo que está muy padre, tiene su tarja, tiene esta parrilla como estufa, vean, tiene bastante espacio chicas, ahí podemos guardar varias cositas, vean que bonita se ve. Este Coppel se encuentra en carretera Progreso, ex hacienda del Pedregal, ahí en las bodegas Atizapán, está junto a Kentucky chicas y es en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Esta es la parte de arriba, vean que bonita se ve, les vuelvo a repetir, tiene bastante espacio para poder acomodar ahí nuestros, nuestra despensa o nuestros trastes, lo que nosotros querramos. $13,299 pesos cuesta. Acá les muestro otra. Esta es un poquito más grandecita porque tiene doble tarja. Vean la parte de arriba, también tiene mucho espacio para almacenar o para guardar. Les recuerdo que este es Coppel Progreso y se encuentra en carretera Progreso, ex hacienda del Pedregal, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ahí está junto a las bodegas. Y mis bellezas, también les recuerdo, si no se han suscrito, apóyenme suscribiéndose y denle un like, activen la campanita porque es completamente gratis y ya saben que yo las llevo a diferentes lugares que ustedes me piden. Vean qué bonita está esta cocineta que les vuelvo a repetir, está un poquito ya más grande. Mis bellezas Coppel tienen muchísimas cocinas integrales o cocinetas. Y hay, siempre hay ofertas, siempre. También es importante decirles, yo no iba a poner decoraciones, no iba a grabar decoraciones, pero esta piñita se me atravesó y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no enseñárselas a mis bellezas? Porque tal vez no han comprado alguna decoración, pero pues ahí está. Y bueno, este mueble está padrísimo. Ahí puedes almacenar tu, tu despensa o también lo puedes poner en tu comedor. No sé, para lo que tú quieras. Está padrísimo. Tiene gran espacio para almacenar. Ahí está el precio, cuatro mil noventa y nueve pesos. Y aquí les muestro otra cocina. Mis bellezas, quiero decirles que acabo de subir, este, de cómo decoré mi sala, mi comedor. Bueno, vayan a verla. Yo sé que les va a gustar. Con que les guste algo, con eso me doy más que por bien servida. Y ya saben, todo es para darnos ideas. Esta tiene dos cajones y hasta abajo una puerta. Es importante decirles, chicas, va del 29 de mayo al 6 de junio. Va a haber, esa semana es Hot Sale, algo así. Corríjanme, por favor. Pero pues ya saben que en esa semana hay muchas ofertas en toda la tienda. Así que no se les olvide. Por eso les estoy mostrando esto ahorita para que, pues ya se vayan dando una idea. Y quien quite y estrenan. Así que acuérdense, del 29 de mayo al 6 de junio, el Hot Sale. O Sale. No sé cómo se pronuncie, pero ustedes ya saben. Vean este comedor, chicas. Me encantó. Es tubular. Pero vean los colores. Y la mesa. Vean qué bonito. Simula ser madera. Se ve padrísimo. A esto es a lo que me refería. Aquí está. Y es del 29 de mayo al 6 de junio. Así que no se lo pueden perder porque va a haber grandes ofertas. Y el precio del comedor es 6,699 pesos. Mis bellezas, yo rápidamente quiero mandar saluditos a Cris Zamora, Rosa María Niño, ella nos ve desde Monterrey, Carla Reyes, Lore Lore, Laura Andrade, Elia Flores, Anita Gavilanes, Rosalba López. Entonces, Jessica Puga, muchas gracias. Un beso y un abrazo a cada una de ustedes. Gracias. Gracias por decidir estar aquí. Y tú también que tienes tiempo con nosotros, gracias. Ya sabes que eres de bendición para esta familia, para este canal. Y si tú no has escuchado tu nombre, ponte atenta porque la próxima eres tú. Y si no te has suscrito, apóyame suscribiéndote, dale like y activa la campanita porque es completamente gratis para ti. Y bueno, también comenta porque yo te voy a contestar. Y si me ayudas a compartir con alguna vecina, amiga, familiar, con quien tú quieras, yo te voy a agradecer. Y bueno, ya estuvimos viendo la sala que está preciosa, chicas. Y también esta cocineta. Está muy bonita. Es de doble tarja también. Viene incluida las llaves mezcladoras. Está muy amplio su almacenamiento, chicas. Miren, ahí dice que viene incluida. Aquí podemos poner todos los condimentos y todo eso. Las especies y todo eso. Les recuerdo que este es Coppel Progreso y se encuentra en carretera Progreso, ex Hacienda del Pedregal, ahí en las bodegas Atizapán de Zaragoza, Estado de México. También les recuerdo, si no han visto mis videos anteriores, véanlos. Yo sé que les va a gustar y lo hago con mucho gusto para ustedes. Mis bellezas, ya se dieron cuenta que en la mayoría de las cosas que les estoy mostrando o de los muebles que les estoy mostrando, tienen oferta, porque Coppel siempre va a tener ofertas. Vean esta cocineta. Me encantó cómo la decoraron. Me encantó que es pequeña, pero vean su almacenamiento. Está perfecto. El color está excelente. Es un gris y se ve bien linda, chicas. Si ahí a donde pusieron la decoración, ustedes dicen, no, es que yo no necesito, ok. Pues ponen sus vasos, perdón, o ponen sus platos, no sé. Pero yo sé que les va a gustar para las personas que tienen espacios reducidos. Está de lujo. Vean también su tarja. Solamente tiene una tarja, pero está perfecta. Mis bellezas, yo quiero decirles algo. A veces hemos desconfiado de Dios y nuestra falta de confianza nos quita la perspectiva de lo que Dios está haciendo hoy y ahora mismo para bendecirnos. No nos enfoquemos en el problema, chicas. Mejor pongamos nuestros ojos en Dios. Nuestra mirada tiene que estar en Él. Y Él hará. Porque Él tiene el poder y tiene el control absoluto de todo. Y bueno, pues ya pasando otra cosa. Vean esta otra cocineta. También tiene un buen espacio. Claro que sabemos que ahí todavía le falta lo de la tubería y todo eso, pero aún así tiene buen espacio. Y es una tarja doble y también viene incluida la mezcladora. Mis bellezas, muchas de ustedes me pidieron este video. Y yo con mucho gusto, pues lo hago. Si tú tienes alguna petición, pues ponme ahí. Cuando tenga la oportunidad, claro que voy a ir a ese lugar que tú me estás pidiendo. Fue un honor irme de recorrido con ustedes a Coppel. Coppel tiene muchas cosas más. Pero yo hasta ahí les dejo. Vean, estos cajones son profundos, ¿eh? Son profundos y, pues, ahí puedes poner una olla o algo así. Todo esto lo podemos utilizar en nuestra cocina. Por eso es que se los puse. Y mis bellezas, yo me voy a ir despidiendo. Deseando que Dios les bendiga. Y como siempre me despido. Adiós.